hola chicos bienvenidos a su clase de ciencias naturales en esta oportunidad la profe de renta yo les queremos decir que esperamos que se encuentren bien que estén saludables que estén contentos que no se desanimen por favor que sigan trabajando con el mayor interés con con la mayor energía sabemos que esta situación no es muy sencilla pero ustedes la han manejado muy bien y de eso nosotros hemos estado muy orgullosos los profes del liceo están muy orgullosos de ustedes queremos que sigan trabajando y que sigan aprendiendo vale esperamos que disfruten de esta clase que le hacemos con tanto cariño bueno vamos a ver entonces ahora qué son las propiedades específicas de la materia cuáles son bueno algunas de las propiedades específicas recordemos entonces que en clases anteriores veíamos lo que son veíamos que eran las propiedades generales que cuáles eran las propiedades generales masa peso y volumen muy bien esas tres hagamos un repaso entonces qué era la masa la masa nos hacía referencia a la cantidad de materia que tiene un cuerpo cantidad de materia que tiene un cuerpo en clase yo les decía acuérdense masa cantidad masa cantidad teníamos el peso que el peso nos hace referencia a la fuerza de atracción que ejerce cualquier cuerpo celeste un cuerpo celeste un cuerpo celeste es la tierra la luna cualquier planeta todos estos ejercen una fuerza de atracción al hacia el centro sobre los objetos o los cuerpos que se encuentran en él entonces peso es la fuerza peso es la fuerza y teníamos el volumen que el volumen nos hablaba de la can perdón el espacio que ocupa una que ocupa la materia o que ocupa un cuerpo entonces volumen espacio masa cantidad y peso fuerza para que logremos recordar esas propiedades generales ahora bien vamos a empezar a copiar en nuestro cuadernito propiedades específicas yo les voy a ir diciendo no se preocupen qué es lo que tenemos que copiar y que no propiedades específicas como título tenemos entonces que son aquellas características propiedades específicas que nos permiten diferenciar un cuerpo de otro estas son estas son propiedades específicas que nos permiten saber qué tipo de material nos permiten observar ciertas características para determinar el material y así también poder determinar de pronto el objeto ¿listos? a diferencia de las propiedades generales las que veíamos en la clase pasada las propiedades generales las poseen todos los objetos pero no nos ayudan a determinar qué tipo de objeto o qué tipo de material es el que es del cual está es el de cuál está hecho ese objeto ¿listos? no podemos saber con las propiedades generales no podemos saber qué objeto es con las propiedades específicas podemos determinar el material y podemos de pronto determinar qué objeto es bueno vamos a ver entonces lo que es la dilatación lo que es la densidad y lo que es la solubilidad primero vamos con lo que es la densidad entonces la densidad nos hace referencia a la relación que existe entre la masa y el volumen hay una ecuación que es masa sobre volumen que nos ayuda a determinar exactamente la densidad de un cuerpo pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante ¿listo? por ahora es es una relación que hay entre la masa y el volumen ¿esto qué quiere decir? es la cantidad de materia que se encuentra en determinado espacio cantidad de materia que se encuentra en determinado espacio si se dan cuenta estamos utilizando los dos términos ¿cierto? cantidad y espacio porque es masa volumen entonces cantidad de materia que se encuentra en determinado espacio esa es la densidad podemos encontrar la densidad en los líquidos como en la miel podemos encontrar la densidad en los sólidos como en la tierra y podemos encontrar también la densidad en los gases como en el CO2 CO2 bueno tenemos la solubilidad que la solubilidad es una propiedad que le permite a un objeto diluirse en un líquido a determinada temperatura entonces propiedad de un objeto de diluirse en un líquido a determinada temperatura y tenemos la dilatación que la dilatación es la propiedad que tiene un objeto de expander su materia de expanderse también a determinada temperatura expanderse elongarse vamos a copiar entonces este cuadrito en el cuaderno no hay necesidad de que me copien propiedades específicas de nuevo porque ya el título lo tenemos vamos a copiar solamente la parte de abajo ¿listos? ¿qué es la densidad? entonces es la relación que hay entre la masa y el volumen esto quiere decir que es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado espacio o volumen entonces cantidad de masa en un espacio o volumen cantidad de masa en un espacio o volumen ¿listos? la solubilidad entonces es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en un líquido recuerden disolverse en un líquido a determinada temperatura y la dilatación es el aumento del volumen la elongación y el aumento del volumen de un cuerpo por acción también de la temperatura ¿listos? vamos a copiar eso chicos eso es todo por la clase de hoy espero que les haya gustado espero que hayan diferenciado lo que son las propiedades generales y las propiedades específicas no se preocupen si de pronto les quedaron dudas vamos a ver un poquito más en clase ¿listo? de estas propiedades específicas también podemos encontrar otras pero por ahora vamos a ver solamente estas tres les mando un fuerte abrazo y espero verlos en clase nos vemos bye bye bye